si cosecante de 2x por coseno de 4x es igual a 1 calcule el valor de m bueno cómo vamos a resolver este problema para determinar el valor de m necesitamos conocer el valor de x y ese valor lo vamos a deducir de esta condición de la cosecante de 2x por coseno de 4x igual a 1 entonces copiamos aquí abajo dicha condición cosecante de 2x por coseno de 4x igual a 1 cómo vamos a determinar el valor de x para eso vamos a hacer lo siguiente cosecante de 2x va a pasar a dividir a 1 entonces vamos a tener la siguiente expresión coseno de 4x será igual a 1 sobre cosecante de 2x qué vamos a hacer a continuación deben recordar que la inversa de la cosecante es el seno es decir 1 sobre cosecante de 2x es igual al seno de 2x entonces vamos a tener la siguiente igualdad coseno de 4x igual seno de 2x ahora cómo vamos a determinar el valor de x de esta igualdad debes recordar que cuando tenemos la igualdad del seno y del coseno entonces se cumple que estos ángulos de aquí es decir 4x y 2x son complementarios entonces se cumple lo siguiente 4x más 2x igual a 90 grados y aquí decimos que 6x es igual a 90 grados y por lo tanto el valor de x será igual a 15 grados entonces ya tenemos determinado el valor de x a nosotros nos piden determinar el valor de esta suma seno de x más 15 grados más cotangente de 3x entonces copiamos aquí abajo lo que nos piden determinar m que nos piden determinar es igual al seno de x más 15 grados más cotangente de 3x lo único que debemos hacer aquí es reemplazar el valor de x entonces vamos a tener que m será igual al seno de x más 15 grados x es igual a 15 grados y más 15 grados 30 grados más cotangente de 3 veces x es decir 3 veces 15 es decir 45 grados ahora lo único que debemos hacer es recordarnos cuál es el valor de seno de 30 grados y cotangente de 45 grados por ejemplo seno de 30 grados es igual a 1 medio más cotangente de 45 grados es igual a 1 y aquí operamos 2 por 1 2 más 1 3 entonces vamos a tener 3 sobre 2 y eso es lo mismo que 1,5 y ya tenemos resuelto este problema bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo